No me hice una herva, no sanguinario. Vale, perfecto. ¡Vamos, Roach! Estamos sin una herva, lo cual no me gusta. Más. Más. Bien, es por aquí, perfecto. Pues vamos a ver si encontramos alguna misión secundaria, porque de momento estamos muy al de que estoy escuchando. Supongo que la bruja será como en el mapa puerto blanco. Que podremos... Hacer un enemigo más fácil. Madre mía del sector. No es siempre el cabrón. Es muy malo. Más. 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 ¿Qué pasa? Perdón Perdón ¿Baron home? Depends who's asking. A witcher. Want to talk to him. Hmm, yeah. And I want to plow with a lovely Queen Serul. Seen this man before. In at the crossroads. You was there not so long ago. Thought you were supposed to go your separate way, nice and all. It led me here. Gotta talk to the Baron. Oh, aye. What about? Something important. His ears only. Fine. Ludrin, let him in. If he makes any trouble. Well, we outnumber him. Open the gate. Sergeant. Ardal. Witcher. To see the Baron. Don't want no disturbances. That clear. What do you think? Guard called you a sergeant. You a Temerian soldier? Oye, where the fuck are you going? Not your concern, mate. Oye, where the fuck are you going? What's your name? I'm gonna die, you're gonna die. I mean, I don't want to die. I'm gonna die. I'm gonna die. Temerian army don't exist anymore. So what are you all doing here? Had a choice after the Black Ones thrashed us. Let it lie and try to lead normal lives. o continuamos a resistir, unir a los guerrillas y luchamos por la hermosa Temería hasta la muerte nos partimos elegimos el antiguo y el barrio tu comandante? sí, comandante ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? nada para ti mira como le salta al andar el collar qué chulada buen detalle, sí señor no infocema no, esas son las bolas he buscamos algunas me y mi hermano como también ha dané es como se vio he ¿Hahaha? um ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Hoo-hahey! ¡Enough! No me importa cómo lo haces, pero las entregas deben ser weekly. ¿Por qué no quedas para té? No. Además, tú tienes otra vez. ¡Mira eso! No quedas para té. No, por lo tanto, la blabbería de la cultura de la Nación es. ¡Mira eso! Rumores rarely find confirmation in reality, especially the ones about foreigners. ¡Hah-hah! Right you are. I'm... I know who you are. Believe I also know why you've come. We'll talk inside. Make yourself at home. They would have put the bloody vodka. Ah, there it is. A snifter. Why not? ¡Ha! A man after me own heart. Hmm. With Foltes dead and Natalis whereabouts unknown. Bloody hell. Who's a loyal Sumerian to drink to these days? Himself and his company. Good enough. To the matter at hand. I'm Philip Strenger. Now the Blobtids round here call me the Bloody Baron. Geralt of Rivia. Blobtids call me the Butcher of Blaviken. I said already. I know who you are. Truth be told, it's the only reason we're talking. How do you like it here in Velen? Lovely place. Swamps, bogs, marshes everywhere. Exactly. Someone loses their way round here. It becomes damn hard to find. What are you getting at? Many have lost loved ones here. Some their wives. Others their daughters. What's that supposed to mean? That a threat? Oi, not as clever as I suspected you'd be. No, it's no threat. I'll spell it out for you. I know who you're looking for. She showed up some time ago. Exhausted, wounded, and stinking like a soaked hound after a hard hunt. Later, I learned she'd come from the swamp. Shetered her heart. Her day, oh, my God. I want to learn. I know. I want to know. I know. Finding soil is cold-sized. I mean, it's cold. ¡Suscríbete al canal! 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 La puta. ¿Quieres comerme todo el cebollón? ¿Cuántos lobos? Uy, ¿qué te pasa? Voy a poner mi último lobos. Me tengo que ir, pero... No, 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 no. ¿Qué compramos de los lobos? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es una pesca moderna. Sí, efectivamente. Eww, eso es horrible. Están ahí y mirad. Hmm, ¿qué es esto? Maro está cayendo. Interesante. Vamos a ver. Ha, la boca ha ido. ¿Por qué estás en el pez? ¿Te interesa que tus piernas están cerrados? No. No hay fantasía, parece. No hay fantasía. 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 ¡Suscríbete! 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 Right, I have everything and now for a spot where I can build a fire and brew the oil in peace What you doing? Greasing my blade There Bueno, veremos cómo efectivamente son los formulaes de Vesemir. Perfecto. Guardame ahora. Es un poco oscuro. ¿Tienes miedo? No. ¿Qué? El Wolf King, ¿no te crees en mí? No te crees en mí. No te crees en mí. Perfecto. Misión cumplida. ¿Por qué? Realmente le ha dado un desplazamiento. Nunca he visto algo como ella. ¡Gol! ¡Puedes salir ahora! ¡Vamos! No sé si os acordáis... Creo que lo conocimos con Geralt. ¿Tienes un desplazamiento en casa? ¿Algo de espíritu? Él me dejó un o dos o dos en mí, infortunadamente. No, no, pero... Mi señor es un hombre poderoso. Él es seguro que te ayudará. Puede incluso te recompensar por corte el werewolf. Muy bien. Nos llevamos a tu señor. ¡Gol! Pues tan pronto como acabe la misión principal con Geralt, lo vamos a ir dejando porque deben faltar dos minutos a lo sumo. Dos, tres minutos supongo. ¡Gol! ¡Gol! Ah, esto es muy bueno. Bueno, quizás no es tuyo, el más viejo, pero tienes que admitirte la likeness. Es muy bien, ¿verdad? ¿Puedes ver una oportunidad para esa recompensa? No te verás una mierda de copa. ¡Suscríbete antes de que me lleve mis huesos en ti! ¿Puedes verlo bien? Muy bien, gracias. Yo no he comido antes. Cierto para ver. Me alegro que te guste. Te preparo un baño para ti, una vez que has comido. Y puedes hacer algo de dormir. Gretka está en la noca, detrás del cuello. Y tú, en la habitación, detrás de la cocina. Gracias, yo... ¡Shh! Comen ahora. Vamos a hablar, una vez que has restado. Así que he pedido mis hombres a ver, y dejé her a restar. Y? Ah, un tema para otra vez. Quiero... Necesito encontrarla. Entendiste? Necesito toda la última información disponible. Entendiste. Y obviamente le tengo que ayudar. Y obviamente le tengo que ayudar. Propongo un intercambio. Encontro a mis amados. Y te diré sobre la chica que buscas. Todo lo que sé. Bien. Te ayudaré. Te encontraré tu familia. Pero luego me darás toda la información que tienes. Tienes mi palabra. No. 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 No a misión, asuntos familiares. Recibidos sin experiencia. No a misión, no a misión. No a misión, no a misión, no a misión, no a misión. ¿La habitación desidecuada? No, no a misión. No a misión, no a misión. No a misión, no a misión. No a misión, no a misión, no a misión. No a misión, no a misión. No a misión, no a misión. No a misión, no a misión.